Bienvenido a la Comisión Municipal de Ciutadans en Cataluña, que lo estamos haciendo en Lloret y que va a tratar muchos temas interesantes y que sin duda es el inicio del trabajo, de un trabajo largo, pero un trabajo que va a ser fructífero y va a ser muy intenso hasta los municipales de mayo del 2023. Así que nos vemos estos dos días en Lloret y ánimo y adelante compañera. Gracias por ver el video.